Hoy estoy sentida contigo ¿Por qué conmigo? ¿Te recuerdas anoche que te mandé a dormir aquí al sillón? Sí, me acuerdo Pues escuché unos ruidos y me acerqué Y estabas hablando dormido ¿Yo hablando dormido? ¿Quién más el perro? Sí, tú Y estabas diciendo cosas súper feas de mí Estabas diciendo que yo era tóxica Que me la pasó en el teléfono Que estoy loca Que uso tu tarjeta de crédito Eso es mentira Ah, ¿cómo que mentira? Si yo te di, estabas dormido y estabas hablando dormido Eso es mentira porque yo no estaba dormido Por todos preferido Lo vemos en familia Y con los amigos Ya no más en producción Necesito muchas emociones Con sus chicas y frases Vienen ya los personajes Amigos, qué bueno verlos una vez más aquí en Moralejas listos para compartir unas cuantas risas más Por supuesto Y recuerden que si no están en casa y quieren vernos Lo pueden hacer a través de chapintv.com Y por supuesto para toda la gente linda que está fuera de la frontera de Guatemala Lo pueden hacer a través de canal 429 de DirecTV Vaya Chema, ese es un dato muy relevante porque cuando yo no estoy en casa no me puedo perder Moralejas ¿Qué les parece si comenzamos con nuestra edición? Con una historia y su respectiva moraleja Hoy quiero comenzar con una pequeña reflexión de Epícteto Que dice No te preocupes por los que te envidian Preocúpate por los que te admiran Moraleja Aquellos que nos admiran ven cada uno de nuestros pasos Y están pendientes de qué hacemos porque somos un ejemplo para seguir Entonces, cuida tu andar, cuida tus pasos Porque no sabes quién viene siguiéndote Ahora sí los dejamos con lo que preparamos con mucho cariño para todos ustedes Aquí en Moralejas ¿Puedes ganar tu buen apple? Manzana buena de exportación Roja, apetitosa, crujiente, deliciosa ¿Puedes ganar tu buen apple? Pasa adelante, pregunte sin compromiso Ya nos está vendiendo Estamos ahí A mí se me hace que vos algo hiciste con todas las patojas del pueblo que no quieren venir Es que ahora yo les vendo por teléfono Ah, entrega a domicilio Exactamente Mira, pues ellas me dicen Mira, yo quiero 10 manzanas, güey Quiero 10 naranjas, güey Que yo llevo Y de paso cobro yo mi propina, pa' Y hablando de las propinas Tenemos que repartir las utilidades Ah, sí, pues porque ya... Por ejemplo, yo con mis utilidades del año pasado, mira, las invertí Compré mi casa Invertí en el banco Ahorré Construí, mira Estoy bien Vos también tenés que cuidar tu dinero ¿Qué hiciste vos con tu dinero? A ver, ¿qué dices? Mucho compós, mira Yo... ¿Sabes qué hice yo? ¿Qué hiciste? Me compré un carro Te compraste un carro Un automóvil Un vehículo Mira, pero ¿pa' qué invertís en carro? Su último modelo tanto pisto, vos Pues es que Por los beneficios que uno tiene con esos carros ¿Y qué beneficio tiene ese carro? Mira, pues, pues Es super económico Es económico Tiene vidrio panorámico descapotable Vidrio panorámico descapotable Ah, qué bonito, güey Tiene la última suspensión Que es casi tipo casera Suspensión de última generación Tipo fórmula 1 Y ¿sabes qué es lo mejor de ese carro? ¿Qué es lo mejor de ese carro? Mira, pues, que ese carro se maneja solito ¿Se maneja solito? Solito se maneja Tiene su computadora y todo ¡Qué bonito se maneja! Eso no he visto yo ¿Y dónde está tu carro para verlo, vos? Pues, fíjate vos que es el problema Hace un par de días se fue y no ha regresado ¿Vas a querer? Tu carro que se maneja solo Ay, pensándolo bien, Chema Ese de tu carro está igual que mi novia, vos Mi carro, el carro de Pedro Igual que tu novia, ¿por qué? Pues sí, porque ella también se va sola Ay, mija, ya te dije, ¿verdad? Que me gusta que estés muy aplicada en la escuela Ya me contaron que vas muy bien La nena va muy bien Ay, sí, a mí tu abuelito Lolo me contó Que has estado estudiando muy bien Y me dijo que ahorita estás estudiando ciencias naturales ¿De casualidad no te surgió alguna duda sobre algún tema que tracharon en las clases? ¿Cuánta leche da una vaca en su vida? ¿Cuánta leche da una vaca en su vida? Ah, pues yo digo que da miles y miles y miles de litros Y vos, Lola, ¿qué pensás? ¿Cuánta leche crees que da una vaca en su vida? ¿En su vida? Yo digo que ha de dar lo mismo que en bajada Bienvenidos al Dato Curioso Hoy estaremos hablando acerca del dedo meñique Y resulta que si pierdes el dedo meñique de tu mano Puedes perder el 50% de la fuerza de todo tu brazo Así que cuídalo con el alma Curioso, ¿no? Seguimos con más aquí en Moralejas Raúl, ¿y si nos vamos a Cancún mañana? Pablo, estamos en semanas imparciales Raúl, pero la universidad va a seguir ahí cuando regresemos Sí pues, pero Pablo, mañana me dijiste que tenías una entrevista de trabajo ¿Qué? ¿Eso no te importa? Raúl, los trabajos van y vienen, son como las novias Vamos a encontrar otro Pero nos van a regañar nuestros papás Raúl, en la vida tenés que aprender que hay cosas que tenías que sentir Que te tenés que enfocar en lo que vos querés No en lo que los demás piensan de ti Oh, Raúl Que al final, ¿te fuiste o no te fuiste? Fíjate vos que como estábamos en clases en línea Ese examen se hizo con una copita de ceviche acostado en las hamacas de Cancún, babos Generaciones las de ahora Fabio ¿Cómo estás, Duchano? Bastante bien, esperándote para platicar un rato Fíjate que estábamos hablando con los muchachos acerca de la intimidad con la pareja Claro, eso es algo sumamente normal en personas de tu edad Bueno, pero, ¿tú crees que esté bien compartir tus experiencias acerca de la intimidad para no cometer errores y mantener satisfecha a tu pareja? Pues claro, Fabio, es imprescindible mantenerlas satisfechas para que estén felices y nosotros más Bueno, qué bueno que piensas así, entonces, cuéntame, cuéntame tu experiencia, Duchana Claro, soy un libro abierto, dime qué quieres que te cuente Bueno, dime ¿Tú le hablas a tu pareja cuando le haces el amor? Claro, si tengo el teléfono cerca, la llamo ¿Ves a Ramita aquí en el cincho de la bota se había metido? Renato, ahorita que me acuerdo ¿Qué pasó, Rosita? Yo no he visto al neto ¿De veras? ¿Sí que pasó? ¿Hace cuánto que no lo ves? Uh, bien Ah, pero sí, hay razón, fíjate ¿Qué? Es que el neto desde hace rato anda en el mundial ¿Se fue a Catar? ¡Sí! Se fue a Catar Vino, cerveza, ron Ese neto desde hace rato anda bien metido en el mundial Bienvenidos una vez más a la Real Academia de la Lengua En donde estaremos definiendo palabras y vocablos para su conocimiento Por supuesto, hoy comenzaremos con la palabra pedante Dísese de aquel hombre que se anda tirando flatulencias por todos lados Y que además es un pesado Pedante Venga, y la palabra que yo les compartiré el día de hoy es la palabra nitrato Dísese de aquel joven o muchacho con el autoestima baja que no se atreve a hablarle a las mujeres por miedo al rechazo Nitrato ¡Vampirito! ¡Vampirito! ¿Qué pasó? Te vi haciendo un agujero en el jardín del castillo ¡Ah, sí! Lo que pasa es que necesitaba un hoyo para mi pescadito porque se murió ¡Pero era un hoyo demasiado grande! Para el pescadito solo sí, estaba muy grande Pero, lo que pasa es que mi pescadito estaba dentro de tu gato ¡Gato! Durante casi 25 años hemos llegado a tu hogar Gracias a Canal 7 y gracias a las marcas que han confiado en nosotros Y han sido protagonistas en Moralejas Tu marca también puede aparecer aquí junto a nosotros Y llegar a Guatemala cada domingo Escríbenos por Whatsapp o por correo O contáctanos a través de nuestras redes sociales Y pon tu marca Aquí O aquí O aquí O aquí Y nosotros la llevaremos a toda Guatemala Es que mira pues Rosita Lo que pasa es que a mi me molesta eso de que Vos flaca, flaca, flaca Y yo gordo, gordo, gordo Y yo veo que vos servís las mismas partes de comida para cada uno ¡Ay tío! Yo creo que eso es asunto de la Constitución ¿Pero cómo vas a creer vos? Decime en qué artículo de la Constitución dice que vos tenés que estar flaca y yo tengo que estar gordo ¡Ay! Ya sé ¡Es eso! ¡Súchiles! ¡Súchiles! ¡Te veía desde lejos y te ves tan fresco! ¡Ja ja ja! ¡Maestro! ¡Qué agradable encontrarlo por acá! ¡A tus órdenes, pupilo mío! ¡Súchiles! ¡Cuéntame y en qué piensas! Maestro, he estado pensativo. Eso se nota, pero cuéntame en qué has pensado. He tenido muchos pensamientos y he logrado ordenar uno. Dímelo, dímelo y así podremos inmortalizar nuestros nombres en la historia de la humanidad. Una gran inspiración, maestro. Y me da su opinión. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Cacófono, largo, desordenado, anticuado, romántico en exceso. Piensa, piensa, piensa. Maestro, pero si está bien elaborado. Escuche, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Dilo más sencillo. Hombre enamorado morirá engañado. Piensa. Maestro. 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 Vas a querer tu manzano bueno. ¿Qué pasó vos, Pedro? ¿Qué onda vos, Nato? ¿Cómo estás? Desde allá te estaba observando y te miras bien contento. Te miras ahí diferente. Es que estoy bien contento vos. Hoy voy a celebrar el aniversario de bodas. Ya, pero fíjate vos que yo te admiro de veras, hombre. ¿Y por qué, vos, Nato? ¿Cómo le haces para que todo te salga bonito ahí con tu matrimonio? Vos, Nato, si eso es puro sencillo. Solo tienes que hacer las cosas bien y cooperar. Portarte bien. Portarse bien, decí vos. Pero fíjate vos que yo me porto bien y con mi esposa solo peleando y peleando nos la pasamos, hombre. Pues sí, pero ¿por qué será eso vos? A mí que se me hace que son etapas, vos, que uno tiene que superar. Pero yo digo que son tres etapas bien difíciles. Etapas vos, Nato. ¿Y cuáles son esas etapas? Fíjate, güey. La primera etapa es aquella en donde el hombre habla y la mujer escucha. Ah, sí, ese es puro, es cierto. La segunda etapa es aquella en donde la mujer habla y el hombre escucha. ¿Puede ser? Puede ser. ¿A ver? Pero la tercera etapa es donde los dos hablan y los vecinos escuchan. ¿Qué tú, es que cómo sos, Nato? ¿Vas a querer? Tu manzana, tu manzana, tu manzana, tu manzana, tu manzana, tu manzana, tu manzana. Chema, con que no llegues a la cuarta etapa, mira, todo está bien. ¿A la cuarta etapa? ¿Cuál es esa? Cuando ya llega la queja de los vecinos por muchos ruidos. Continuamos. Bonito, mira, entonces, al final, ¿a qué hora nos vamos mañana? ¿Nito? ¡Nito, te estoy hablando, hombre! Bonito, respetá. Sí, que pregunte, que pregunte y vos no me decís nada. Yo de qué estoy leyendo en prensa. Va, contame, pues, ¿qué estás leyendo? Ay, Bonito, ¿acaso vos sabes cuál es el yoga más practicado a nivel mundial? Pues, chicanito, ¿y hay más de uno, pues? Ya, pues, el yoga gasto mucho. Ay, chicanito. Pusica, vos, no solo venís tarde del manzano, bueno, sino que cansado. Ah, cállate vos, lo que pasa es que estaba bien ocupado, vos. Ah, ¿y ocupado en qué? Si solo dormir solo. Estabas soñando con un partido de la Copa Mundial, vos. Ah, bueno, vaya a ser. ¿Y eso qué tiene que ver con que hayas venido tarde? Lo que pasa vos es que hubo tiempos extras y hasta penaltis hubo... Ay, no, miren, yo estoy preocupado porque a qué hora nos cae el enemigo y nosotros estamos aquí tan tranquilitos. Y ¿saben qué es lo peor? Que de noche no se mira nada. Pero estamos haciendo las órdenes de mi generalmente. Ay, sí, mi cabo, cabito, pero lo que pasa es que generalmente debieran darse cuenta que en la noche no se observa nadita de nada. Y solo con la... ¡Soldados! Ay, general... ¿Qué estaban diciendo de mí? Nada, yo estaba diciendo que yo generalmente meto las patas. Vamos a tener una prueba de conocimientos básicos y cultura general. Muy bien, mi generalmente. Eso me agrada, soy la marina de guerra. A ver... ¡La locota! ¿Qué significa herencia? Ay, esa está re fácil. Herencia es lo que... lo que le da el papá y la mamá a los hijos. Muy bien, la locota. Ahora denme un ejemplo. ¿Un ejemplo? Ay, por ejemplo... pellizcos y regaños. Ay, bueno, no, también apapachos, besos, abrazos de todos. Olvídenos, la locota. A ver, Cabo Morales, denme la definición de hereditario. Muy generalmente, hereditario. Según mi diccionario, es... Lo que los padres le dan a los hijos, los hijos, a los nietos, y los nietos, los nietos, los nietos... ¡Ay, qué sigue! Muy bien, Cabo Morales. Ahora, denme un ejemplo. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? Bueno, mis generalmente... Este... Por ejemplo... Mis calzoncillos. ¿Qué te pasa, Luciano? ¿Por qué no estás tan pensativo? Un problema con la mi esposa. Anoche llegué a casa preocupado y me dice... ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Yo te conozco. Nada. Pero como ya habían pasado varios días en los que me había estado preguntando, tuve que confesarme. Y le digo, es que tengo un problema. No digas tengo, me dijo. Di tenemos. Bueno, sí, pero es que tengo un problema en la oficina. Somos pareja, me dijo. No digas tengo. Di tenemos, porque tus problemas son los míos y los míos son tuyos. Bueno, digo, lo que pasa es que el problema que yo tengo... Pero qué necio eres, me dijo. Tus problemas son mis problemas y mis problemas son tus problemas. Así que di tenemos un problema. Ok, como quieras. Tenemos un problema. Nuestra secretaria en nuestra oficina está esperando un hijo nuestro. Ay, tan lindo. Hola, mi amor. Hola, gran diabla, Chima. Pero entonces, esa tefi, si es tóxica. Eso no es nada, Raúl. La vez pasada fuimos al súper. Y yo le dije, mirad, solo voy al baño un ratito. Vaya, me dijo. Y yo me voy al baño. Vaya, vos, yo saliendo del baño. Y empiezo a escuchar por las bocinas del súper. ¡José Manuel Morales! ¡José Manuel Morales! Pues, chicanito, mirad, estuvo buena la chamusca, vos. Pero eso sí. Hasta marga traigo la lengua de la sesqued cargo, vos. ¿Y cómo te fue? Ganaste, perdiste, empataste. Pues, dígate vos qué promesa de golva, vos. Portero como toda la vida. Ay, aquí está la uita, ven. Mira que el tío Necta nos quiere y nos trajo en esto. El vaso. ¡Necto! Serviste. Tenés razón, Nito. Gracias, ¿deíste? Pues, sí, promesa. Amigos, esperamos hayan disfrutado de este subprograma Moralejas. Nos la hemos pasado muy bien y les recordamos que si quieren repetir todas esas risas, nos pueden ver en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Por supuesto, y nosotros llegamos al final de este programa, pero lo hacemos con nuestra edición, con una historia y su respectiva moraleja. Así es, déjeme contarles esta reflexión. Hay quienes dicen que en la vida hay que ser como el bambú. Mientras más crece, más se inclina. ¿Qué es eso? La máxima expresión de humildad. Moraleja. La humildad es un estilo de vida. Más que un valor, es una forma de ser. Así que aunque llegues muy alto, no seas como el rascacielos. Sé como el bambú y recuerda tus orígenes. Y siempre saluda con toda la humildad del mundo. Y los esperamos la próxima vez aquí en Moralejas. 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 Moralejas.